La Vida La Vida Vamos a darnos calor Juntando nuestros dos fríos Vamos a vivir mejor Con tu cariño y el mío Cada gota de mi sangre Me pide que esté contigo Grita que no te deje Que me aferre a tu cariño Las penas que tú has sufrido Yo también ya las viví Hoy vente a vivir conmigo Yo nunca me iré de ti La Vida Me fue llevando Igual que una hoja al río La corriente me llevó Igual que se lleva un lirio A tu playa me arrastró Por azares del destino De pronto estamos tú y yo Temblando del mismo frío Vamos a darnos calor Juntando nuestros dos fríos Vamos a vivir mejor Con tu cariño y el mío Con tu cariño y el mío Cada gota de mi sangre Me pide que esté contigo Me grita que no te deje Que me aferre a tu cariño Las penas que tú has sufrido Yo también ya las viví Hoy vente a vivir conmigo Yo nunca me iré de ti